Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el finlandés Valtteri Bottas y el alemán Sebastian Vettel porque Valtteri Bottas finalmente acepta las disculpas de Sebastian Vettel recordemos que el piloto de la escudería Ferrari pidió perdón al finlandés de Mercedes por el accidente que protagonizaron ambos en el Gran Premio de Francia en la reciente edición del Gran Premio de Francia, disputada en la pista de Paul Ricard y que además por eso mismo Sebastián Vettel recibió una sanción de 5 segundos y bueno, eso quería contarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao